¿Cachete aquí? Ajá Pero, ¿cuánto no lo miró? No, eso no lo ponga atención Mira acá, no, sí ¿Cachete? ¿Cachete? Sí Tienes un poco más 안뇽. No, 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 no. Mira acá, mira acá, mira aquí, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. ¿No? ¿Lo ve? ¿Está bien? Sí Sí ¡Suscríbete al canal!